El gran artista colombiano, Willy Ramos, que permanecerá en esta sala hasta el próximo 1 de septiembre. Estamos encantados de acoger en este magnífico y espectacular espacio de la Sala de la Lomba esta exposición comisariada por Carmen Ramos, ariguaní, corriente de aguas claras. Nos acompaña Juan Antonio Quisbert, presidente de la Autoridad Portuaria, César Sánchez, presidente de la Diputación, Willy Ramos, el artista, Perfecto Palacio, gerente de Poch, que nos desvelará una sorpresa en unos minutos, César Augusto Vazencio, diputado de Cultura de la Diputación de Alicante y el alcalde de la ciudad, Luis Balcana. Le paso la palabra para que sea presidente de la Autoridad Portuaria. Gracias. Amigas y amigos, buenas tardes y bienvenido al puerto de Alcalde. Como si alguien no lo sabe, esto les importa. Como su propio nombre indica, esto era la Lomba del Esclavo histórica, un edificio de principios del siglo XX, que está perfectamente rehabilitado como consecuencia de una confesión del cuerpo a favor de la Diputación por el cante. Señor Jorge, decía que se confesionó en 1992, por parte de la Autoridad Portuaria, por idea de la Diputación del cante, y por esta magnífica celebración para coger eventos de esa naturaleza, esto es, exposiciones artísticas. Gracias. ...y a respecto de la cultura y a respecto de su persona, Luis, el stuercista, el stuercista norteamericano español, de todo, que es muy muy internacional, muy internacional. De cante. De cante. De cante, es verdad. Sí, sí. De cante. De cante. Y además un poco nos conocemos, secretadores, secretos, querido vicepresidente, diputado de Cultura, y querido Antonio Cañero, y sus colaboradores de esta iniciativa cultural que hoy presentamos. La Diputación de la Universidad de Alicante tiene una vocación, la ha tenido durante los últimos años y estamos haciendo un especial esfuerzo en los últimos tiempos para convertir la cultura una fundamentada de nuestra ciudad, de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.